Buen apoyo, buen día, un día maravilloso. Y sí, la verdad que sí, una semana. Este año, la verdad, las organizaciones entre la mesa y el consejo han logrado dictaminar una semana de actividades con respecto a todo lo que es la comunidad LGBTV, abierta a toda la sociedad, ¿no? Es como súper importante y todos los contenidos que se van a dar con apoyo del Ministerio de Cultura, digamos, acompañando al gobierno, ¿no? A toda esta celebración del orgullo con un montón de... Rápida, sí, para el que no sabe nada, ¿en qué arte? ¿qué puede venir a ver? Mirá, van a ver show, va a ver teatro, música, danza. La verdad que de todos los aspectos de la cultura estamos largando toda esta programación súper entretenida, que lo van a ver a través de las redes sociales de todas, digamos, las asociaciones y también del centro cultural y de todos los espacios culturales que intervienen. Porque no, porque parece que va a empezar el show, así que un rarito más te molestamos, ¿sí? Dale, no, gracias. Ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias!